Mi querido hermano, ¿cómo andamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues realmente yo no sé qué pasó ahí, pero el señor Fox pues se descara completamente. Y mientras, porque para él sí sigue pidiendo que se le devuelva su pensión, porque está en pésimas condiciones, no puede mantenerse, el seguro para su edad, 100 mil pesos mensuales, no puede hacerlo, no se puede acudir a las instituciones como cualquier ciudadano, no, él quiere su seguro especial, entonces él quiere el regreso de esas pensiones doradas para los señores presidentes. Ah, pero no para los demás, a los demás les llama flojos, de otra manera los llama él, les llama flojos y pide que en caso de que llegue la señorita Berta Galvez a la presidencia, ¿verdad?, haga efectivo aquello y acabe con todas las pensiones. Ya había dicho la señorita Xochitl, Berta Xochitl, ¿verdad?, de que estos apoyos serían temporales, lo dijo. Desde luego no le resultó la jugada, cuando se dio cuenta el efecto que estaba ocasionando, pues dijo, no, 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 vamos a continuar, claro que sí, vamos a continuar, pero dijo temporales. Y que eso es cierto, ahí está grabado, que es temporal por un tiempo. Pero ya después veremos, sí, y entonces se juntan con Fox y entonces habla directamente el señor Fox de esta situación en donde establece de que se les debe quitar esta bola de flojos. Yo no sé a quién se refiera, a los adultos mayores, que ellos, él y Calderón y el PAN, se negaron a dar las pensiones. Esta derecha se negó a dar las pensiones. Entonces, afortunadamente, la izquierda era mayoría y terminó por imponerse. ¿A quién llama flojos? ¿A los discapacitados? ¿Llama flojos a los niños que reciben la beca Benito Juárez? ¿A los que están buscando el futuro? ¿A quiénes llama flojos? Me parece que es un término mucho, muy ambiguo y que obviamente, pues, ve la situación maniquea de que lo que a ellos les beneficia siempre será bienvenido, pero para los demás no, porque ellos se consideraban siempre así. Para ellos los únicos importantes, los únicos visibles eran ellos. Lo demás eran invisibles. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que había grupos indígenas hasta que en 1994 irrumpe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, nos dimos cuenta de que había grupos indígenas. Sí, hay grupos indígenas y grupos discapacitados. Y también hay grupos discapacitados. Y también hay personas de la tercera edad, sí, también hay personas de la tercera edad que toda su vida han estado buscando la manera de tener el pan produciendo para el país y que llegue un momento en que merecen el descanso. Ah, no, pero ellos les llaman flojos la derecha. Y se lo van a pedir a Xochitl y con la cercanía que tiene y la influencia que tiene Fox sobre la señorita Berta Galvez, pues lo más seguro es que terminen por aceptar. Y si no, la van a presionar para que se acepte. Si esto no es cuestión nada más de personas, esto es un grupo. El grupo de la élite va a buscar de cualquier manera posible, de que se acabe lo de las pensiones, que no haya más dinero para las grandes obras, que se dé marcha atrás a la refinería, que se vuelva otra vez a lo que es la importación de gasolina, que se echen a perder las refinerías, porque el negocio está precisamente en la compra de la gasolina. No importa si con ellos se pierde soberanía, eso no importa. Eso es lo de menos. Ellos quieren las ganancias, hacer negocios desde el poder, que poco a poco a la señorita Berta se le van descubriendo que desde Fox decía que no, o sea, ahí están los contratos, chiquitos, pequeños, pero eran contratos. Y habrá que preguntar cuántos de esos contratos que tiene los consiguió por sí y que solamente los consiguió por tráfico de influencias o porque estaba en el gobierno. ¿Cuántos de esos contratos no los hubiera conseguido si no hubiera estado en la palestra, en cualquier cargo de elección popular o en el gobierno? Bueno, ¿cuántos no los hubiera conseguido? Y resulta de que siempre habían dicho de que se hacían grandes negocios desde el poder. Pues ahí está una muestra. En fin, señor Fox, lo de siempre. Estamos hartos de personas como usted que solamente piensan en sí. Las pensiones doradas sí para los presidentes, ¿no? Para ellos sí. Y para los demás, bola de flojos, zánganos y todo lo demás que usted les dijo, los calificativos que tienen. Pero son los propios. Son la cuestión clasista y racista, que es normal que incluya a la derecha en los términos para el pueblo. En fin, como siempre, vámonos. Y vámonos por la libre. Muy buenos días.